Él es Ricardo. Este es un milagro de invasión del amor de Dios. Le acercan una tarjeta de peticiones y él marca que quería ser sano de una enfermedad. Y él sufrió de cáncer de próstata. Tenían que hacerle una operación, habían conseguido unos donantes y en el momento previo a hacer la operación le repiten los análisis y salieron en los análisis que el cáncer desapareció. Si vengo con fe, me llevo mi milagro. ¡Aleluya, Jesús! Toro por él, Señor, los bendigo y el cáncer nunca más ha sido reprendido y echado de ti y nunca más vendriste. Bendigo en el nombre de Jesús.